Gracias Presidente, este proyecto es un proyecto hijo del cinismo, igual que el proyecto que eliminó la reelección presidencial, ya lo mencionaba un colega hace unos minutos, se eliminó la reelección presidencial cuando se abusó de la figura y ya después de abusada de la figura y no se podía volver a utilizar, entonces ahí sí se presentó un proyecto de reforma constitucional para eliminarla. Lo mismo ocurre en este caso, el gobierno del presidente Santos, que entre otras cosas también es un senador liberal, tal vez el senador Galán, hizo referencia a las instituciones, este gobierno destruyó las instituciones, este gobierno destruyó la democracia, nosotros estamos viviendo una dictadura hace mucho tiempo en nombre de la paz, para facilitarle el discurso entre otras cosas a sus socios de las FARC. Este gobierno que acabó las instituciones, que compró votos, que incentivó el clientelismo, la corrupción, que afectó la libertad de prensa, todos estos aspectos que hablaba el senador Galán, es ahora cuando ya se está acabando el gobierno, cuando tiene solo las fallas, el que presenta un proyecto de ley para crear el estatuto de oposición. Esto no se lo cree nadie, aquí le está creando unos espacios radiales adicionales a los que ya tienen el acuerdo de la FARC, para que cada vez que hable el próximo presidente de la República, salgan ellos con una herramienta anárquica a decir que todo está mal hecho, adicionar a los espacios de televisión, a las emisoras, le crea otros espacios. Esto es un negocio adicional entre Santos y las FARC, pero no es un estatuto de oposición. Ya quisiéramos ver en el estatuto de oposición lo que manifestaba el senador José Julio Gaviria, otro es cosa de una exposición magistral. Este gobierno, este gobierno dictatorial, este gobierno persiguió la oposición, no solamente nunca se solidarizó con lo que ha pasado por fuera como en Venezuela, sino que a los jóvenes, Salen y el joven, los dos jóvenes venezolanos que convieron engañados aquí en Bogotá, los entregaron al SEBIN en Venezuela. Y nunca se ha pronunciado frente al abuso y frente a la persecución política de los líderes presos en Venezuela. El presidente de los Estados Unidos lleva pocos días y ya le exigió al gobierno venezolano a ese dictador Maduro que lo soltara. Lo que necesitamos aquí es un gobierno que respete la oposición. Ojalá tuviéramos un sistema electoral reformado y en ese sistema electoral reformado tuviéramos un estatuto de oposición bien hecho. Por ejemplo, los organismos de control. El gobierno debería buscar un acto legislativo para que la oposición pueda postular a quienes van a dirigir los organismos de control. Es decir, son herramientas eficaces. Y dejar, por supuesto, de presionar al sistema judicial para que persiga a la oposición como lo hemos visto en Colombia. Aquí a la oposición nos han dicho neonazis, enemigos de la paz, empresa criminal. Nos han tratado de estigmatizar en todas partes. Han perseguido a Santiago Uribe y los metieron a la cárcel sin pruebas. Persiguen a los hijos del presidente Álvaro Uribe, jefe máximo de la oposición en Colombia. Y los persiguen y no los han podido meter a la cárcel es porque desde pequeños les enseñaron a ser honestos y trabajadores. Pero si hubiera una sola falla, ya los tendrían también encarcelados. Aquí se metieron unos ministros y se supo por unas grabaciones que salieron los medios de comunicación que había que metieron a la cárcel por motivos políticos. Y no se ha dado la doble instancia. No se ha dado la doble instancia pese a los compromisos internacionales para los aforados que no tenemos doble instancia porque seguramente la doble instancia favorece al uribismo. Eso sí es muy grave. Aquí lo que tenemos nosotros que buscar es hacer la política de otra manera, que no se utilicen los recursos del Estado para favorecer campañas, campañas políticas como lo vimos nosotros en todas las campañas de Congreso y en la campaña presidencial. Que se respeten los resultados, que no se los roden, como se roba el plebiscito para no hablar de la campaña presidencial del 2014. Que no se hagan montajes para eliminar la oposición, como pasó en el caso del montaje que le hicieron al doctor Zuluaga. O que no se encarcele a quien va a competir con nosotros porque nos va a ganar la presidencia de la República, como pasó tres años con Luis Alfredo Ramos. O como se asegura la persecución a Andrés Felipe Arias para que no sea candidato. Aquí hay una secuencia, aquí hay una sistematicidad en la persecución política a la oposición. Esto sí es totalmente cínico, que la FARC y el gobierno ahora se unen para hacer oposición. ¿Cuál estatuto de oposición es este, por Dios? Esto le falta muchísimo para hacer, de verdad, estatuto de oposición. Pero si no quieren hacer estatuto de oposición, con las normas existentes lo pueden respetar. Nosotros hemos luchado aquí mucho para tener la palabra. Hemos luchado mucho para que nos agendan los proyectos de ley que hemos presentado, los proyectos de acto legislativo. Miren, aquí quieren ahorita que las mesas directivas tengan la posibilidad de contar con una persona de la oposición. Pero no comienzan a decir que ahora en la próxima legislatura se puede dar, sino que tiene que estar inscrito en el mes siguiente a cuando, en este caso, el presidente de la República se posesiona. ¿Por qué no poner un artículo o un parágrafo donde se adicione que de una vez, para poder tener agendada unos proyectos de ley que ha presentado? En este caso, el Centro Democrático. Hemos presentado mucho más de 100 proyectos y no han sido agendados, sino escasamente el 15%. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos salir, cada vez que sale el presidente de la República, a pedir una réplica. ¿No? A eso hay que ponerle también un límite, porque también tenemos que respetar la libertad de los medios de comunicación, que al contrario han sido censurados, que han sido presionados, con plata, con dinero, con contratos, pero también con la censura que hemos visto en Venezuela y en Colombia a cualquier medio de comunicación que se atreve a criticar este gobierno. Eso es lo que nosotros necesitamos en Colombia. Un gobierno que respete la oposición. Y para terminar, dos minutos adicionales para el presidente de Prada. Para terminar, aquí se le está abriendo la puerta para que las FARC acaben el trabajo que comenzó el presidente Juan Manuel Santos. La destrucción de las instituciones. Este estatuto de oposición no es para fortalecer los partidos, es para que ellos lleguen a acabar las instituciones, a continuar un discurso anárquico. Porque saben que lo que ha venido construyendo este gobierno con la sociedad de ellos es la destrucción del país, la economía se está acabando. La credibilidad en la justicia, la credibilidad en la presidencia, la credibilidad en el Congreso de la República. Ya lo decía también algún colega anteriormente, este Congreso le ha jugado a asegurarle ese camino a las FARC, porque Juan Manuel Santos así lo ha proyectado. Bueno, ojo, ojo con ese estatuto de oposición. Busquemos la forma, si quieren, tener un estatuto de verdad, de darle herramientas que le permitan tener segunda instancia a los aforados y por supuesto, que impida presión con plata, con daivas, con mermelada, para que las campañas políticas sean afectadas. Es una decisión que tenemos que tomar entre todos nosotros si queremos salvar este país. ¡Mil gracias, profesor!